Vencerá Si los sueños se van, el cosmos te guiará Pega sus fantasí, luz y libertad Porque son sus poderes, como el corazón nadie te dañará Sense ya, jóvenes guerreros Sense ya, siempre lucharán Oh yeah Sense ya, unidos por su fuerza Sense ya, y Pegasus Hasta el final Con la convicción Aún de lo que no se ve Con la fe La certeza Lo que esperas Llegará En la eternidad Hay un lugar para ti Si tú crees en verdad Si tú crees en verdad, solo se hará vivir Pega sus fantasí, luz y libertad Que son tus poderes, como el corazón nadie te dañará Sense ya, jóvenes guerreros Sense ya, siempre brillarán Sense ya, siempre brillarán Oh yeah Sense ya, unidos por su fuerza Sense ya, y Pegasus Hasta el final Hasta el final Si tú crees en verdad Porque son sus poderes, como el corazón nadie te dañará Oh yeah Sense ya, y Pegasus Sense ya, y Pegasus Hasta el final Hasta el final Tres 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 Tres